Las casas que quieren comprar los colombianos que viven en el exterior, según su país de residencia, lo que indican los indicadores. Los grandes urbanizadores se asociaron en la empresa Casa Propia Colombia para vender en el exterior sus proyectos colombianos e hicieron un perfil de sus compradores. Según este, los colombianos en España buscan una casa entre 140 y 180 millones de pesos, los que viven en Estados Unidos entre 280 y 370 millones y los que viven en Venezuela entre 200 y 300 millones. Esto indica que los colombianos sueltan más fácilmente sus bolívares que sus euros o dólares. Esto es lo que indican los indicadores.